Hola bros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a estar dibujándome muchos estilos Algo así como programas de televisión Y cosas como Gravity Falls, Hora Aventura Y así que ya, empecemos, ya, ok Voy a empezar con Gravity Falls porque creo que es el más interesante Y si escuchan ruido de fondo es porque realmente acabo de llegar a Italia Y en verdad estamos desempacando todo y está muy loco el departamento Y es muy caótico Pero bueno, entonces el sonido ya que importa en verdad Pero ya, aquí estoy, aquí me tienen dibujando Como siempre Esto lo hice en el avión, llegando acá Y nada, pensé en empezar con el de Gravity Falls Porque en verdad es como el más icónico que creo que he visto en todo Instagram y así De gente que hace este reto de estilos Que empieza a dibujar con estilos de otros animadores y de otras series Como para probar que tanto pueden seguir algún estilo que no sea el propio No sé si me dejo entender, tal vez Entonces ahí me tienen haciéndome a mí como normalmente me dibujo con cachos Porque mi pelo siempre parece que tiene cachos Entonces los exagero Y nada, pues parece un demonio Pero bueno, ahí estoy Y normalmente Ese es mi outfit favorito Y lo quise hacer con los mismos colores en cada representación De cada dibujo Entonces es realmente Muy No sé, igual En cierta manera Los estilos que hice Pero por los colores No son iguales Porque claramente son únicos Pero bueno, ahí va Para este me basé en el diseño de la cara o estructural de Wendy Y Bueno, como no vamos a seguir con Ricky y Morty La mejor serie de la historia Que les puedo decir Vi la temporada 4 Y creo que lloré más Por el hecho de que es tan corta De porque, o sea No sé, sucesos que pasan Pero en verdad es como Es tan increíble Amo a Ricky y Morty En verdad Soy fan, 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 fan Y no sé, o sea Creo que Ricky es como mi animal espiritual Y Morty es algo que Me describe bastante En cómo es tan bobo Y Sí, creo que soy Morty Entonces por eso Me dibujé Como Morty Muy parecida a Morty Entonces No sé Es como Me basa muchísimo En Las expresiones que tiene Y también le añadí Una de las pistolas De portales Porque me parecen geniales Y Y nada Entonces los zapatos Los simplifiqué un montón También me simplifiqué El outfit y todo Para que tuviera Una vibra De Ricky y Morty Lo más importante de todo Son los ojos Porque si se dan cuenta En las pupilas Son como asteriscos Entonces nadie Nunca Jamás he visto Un dibujando En estilos Diferentes Que hagan bien Las pupilas De Ricky y Morty Porque siempre ponen puntos No son puntos Son asteriscos No son puntos ¿Qué me vería yo si estuviera en Ricky y Morty y fuera parte de esas grandes y geniales aventuras? Es uno de mis menos favoritos, ese es uno de mis menos favoritos porque, no sé, o sea, me gustan los padrinos mágicos como cualquiera, pero, no sé, o sea, siento que es un estilo mucho más simétrico y, no sé, no me deja expresarme muy bien, entonces fue demasiado, no sé, aburrido, creo que sí, la palabra es aburrida, no me gustó, pero fue rápido y ya, ahí lo tiene, para rellenar los siete. Oh, Bojack Horseman, Bojack Horseman es la mejor serie de la vida, en verdad, no la pude jugar de ver y ya, o sea, ya casi la voy a acabar y la he visto creo que por dos semanas, en verdad es genial, es increíble, es, ala, en serio. Y perdón que tenga esa imagen de referencia tan borrosa, pero es que lo hice en el avión y, en verdad, solamente tuve como cinco minutos para descargar imágenes de Google y después ya poderlas usar en Procreate, entonces, en verdad, sí que se ve mal, pero no importa. De igual, me dibujé como si yo fuera amiga de Diane y también de Bojack, supongo, pero Bojack es una sola, así que probablemente no hubiéramos sido muy amigos, pero a la vez siento que sí, porque yo también soy más o menos, no me enteré, no sé, es muy complicado, pero ya, es la mejor serie del mundo, tienen que verla, en verdad, recomendada 20.000%. Están las seis temporadas en Netflix, en verdad, vayan a verla ahora, en verdad, es increíble, no se van a arrepentir. Están las seis temporadas en Netflix, en verdad, no se van a arrepentir. Y si se dan cuenta, en cada diseño que estoy haciendo, de cada distinto estilo, estoy usando la misma paleta de colores, que ya lo dije, y también estoy utilizando los mismos elementos, usando las pulseras, la mano, que está como diciendo, oh, sí, soy un rockstar, pero en diferentes, o sea, quiero que sea coherente. Entonces, van a ver que sí funciona. Y este es de los Simpsons, en verdad, o sea, de los Simpsons sí fue genial, también, porque es que puedes hacer tantas cosas, con simplemente hacer ojos de cierta forma y ponerle la piel amarilla, puedes decir que es un Simpsons, en verdad, es súper fácil. No es difícil, es genial, y me encantó este, en verdad, sí, sí, estoy súper feliz con este, y siento que sí, yo entraría a la pandilla de los Bullies, y bulliaría mucho a Bart Simpson, o le haría la vida imposible al director Skinner o algo, pero sí, así sería la vida, no lo sé. Entonces, sí, está cool, me gustó, no sé, sí, esto estuvo fácil también para recrear. Y no sé, o sea, siento que está cool, en verdad, sí, los pantalones y las zapatillas, las zapatillas sobre todo, siento que sí son como perfectas en algún sentido, o sea, del estilo, porque es como, es igual a las zapatillas del dude que está al lado, pero no son iguales, son Jordans, entonces son diferentes, ay, qué complicado, no lo sé, perdón, disculpen, es que el jetlag me está matando, y ya me quiero morir, adiós. Bueno, tengo que descontarles una cosa, este lo subí al TikTok, al TokTokXD, y me ganó algunos cuantos, ¿cómo se dice? ¿Seguidores? ¿Suscriptores? ¿TikTokers? ¿Que te siguen? No sé cómo se dice, lo siento, es que estoy nueva en esto. Y sí, he estado subiendo cada uno de estos a mi TokTok, a mi TikTok, y entonces si están interesados en ver esas calamidades de videos que están normales, a normal edad, pena ajena, les voy a dejar el link abajo, y también mi nombre de usuario, así que así me pueden encontrar, y seguir, o bulear como quieran, en verdad, yo feliz, yo feliz. Por si no se han dado cuenta aún, este es de Hora de Aventura, ¿saben? Esa serie con el fin, el humano, y Jake, el perro que se estira y se coge y es muy extraña. Nunca entendí el último capítulo, si alguien me lo quiere explicar, yo feliz, porque en verdad es muy confuso, yo no sé, no tengo ganas de ver toda la serie, porque en verdad la he visto tantas veces en Cartoon Network que ya no entiendo, perdón, es que mi cerebro no funciona. Creo que no están listos para el nivel de epicidad de esta, estoy tan orgullosa, estoy tan orgullosa de cómo salió este, en verdad, voy a llorar de la emoción, de la alegría de compartir esto, en verdad, es increíble, voy a llorar. Ya, me dibujé como estilo de gorilas, la banda, la banda animada, es increíble, Dios, cómo puedo creer esa banda, y solamente me gustan dos canciones, pero, a ver, que alguien me diga que le gusta más de tres canciones de gorilas, porque en verdad, sus canciones son tan raras, en verdad debe ser, o sea, las animaciones son buenas y todo, pero en verdad, yo tengo dos canciones favoritas, que son Clint Eastwood y Feel Good Inc., ya, nada más, ahí muere, en verdad, es buenísima, pero, nada más. Me acuerdo de haber dibujado este en el avión, y atrás mío habían cuatro o tres patas, que creo que eran también alumnos, pero que hacían de intercambio, que estaban atrás y estaban fisioneando, yo creo que estaba con el audífono pero sin música, y empezaron a decir algo así como que, ay, yo sé qué es eso, es de gorilas, es de gorilas, y es como que, al propósito, hice la imagen chiquita para que vean que si era de gorilas, entonces, como que dicen, ay, yo te gané, jaja, te dije que era de gorilas, entonces, no te de risa, en verdad, es genial ir en el avión y dibujar, porque como mucha gente no dibuja y se sienta cerca de ti y te ven dibujando, lo comentan y es como, ah, mira cómo dibujan, y es como que algo raro para algunas personas que no dibujan ver a alguien que dibuja, o sea, es raro, no sé, es extraño, pero es chévere, se siente cool que te juzguen, no me tiran eso, creo que lo que más me gustó de esta ilustración de, o sea, de mí, de gorilas, es como que, el hecho de que lo haya podido sombrear, porque en verdad no pude sombrear nada, ninguna de las anteriores, porque ninguna tiene sombras, son diseños de personaje planos, 2D, y en verdad, o sea, gorilas y es más, no sé, a lo cómic, chévere, no sé, más, ah, no quiero decir realista, pero sí, como que con más texturas y así, entonces creo que ese fue lo que más me gustó, por eso, es mi favorito, creo que por eso es mi favorito, porque me entretuve más. Listo, y ahí tendrían mis 7 estilos challenge, XD, no sé, y sí, pues me dibujé en 7 estilos diferentes, ahí lo tienen, si les gustó mucho el video, por favor, suscríbanse, denme un like, y síganme en el TocToc, y en Instagram, y no sé, o sea, hagan lo que quieran, y espero que les haya gustado, y si llegaron hasta acá, comenten un corazón azul, no, pongan, a ver, comenten, no me gusta tu gorilón, ya, no me gusta tu gorilón, y listo, si alguna persona ha llegado a este lugar, por favor, comenten, no me gusta tu gorilón, ok, perfecto, bueno, hasta la vista, mis adioses, adiós, ya, creo corto, ya, ya me voy, bye. Música 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 Música